Desde bolas de fuego del océano a míticos monos y fantasmas que solo se ven en film, estas son las 20 fotos tan misteriosas, tan imposibles, que es justo decir que no deberían existir. Número 20. El monstruo Renacuajo. En 1964 en Queensland, Australia, el fotógrafo francés Robert Desirrec, estaba de vacaciones, junto a su familia, en la costa. Cuando una alargada criatura en forma de serpiente apareció. Estaba a 2 metros bajo el agua, media aproximadamente 25 metros de largo y tenía una herida gigantesca en su espalda. Una persona pudo tomar esta imagen antes que la criatura desapareciera para no ser vista de nuevo. Aún en el presente es un misterio. Número 19. El viajero del tiempo. En 1941 se reinaugura el puente Southbridge en Canadá. Esta imagen supuestamente contiene a un viajero del tiempo oculto en las sombras. Su ropa, sus anteojos y especialmente su cámara estaban muy lejos de estar disponibles o siquiera inventadas en aquella época. Muchos fanáticos claman que esta es la prueba definitiva que los viajes en el tiempo existen. Número 18. Las bolas de fuego de Naga. Estas bolas de fuego o luces del Mekong, como las llaman los locales, es un fenómeno de una fuente no confirmada que dicen ser visto en el río Mekong de Tailandia, pero también pueden ser vistas en Esan y en Laos. En varios tamaños vuelan desde el agua hasta el aire, desvaneciéndose en unos cientos de metros. Las teorías sugieren que pueden ser bolas de gas fosfano, pero ninguna prueba científica puede probar cómo esta foto es posible. Número 17. El fantasma de la corte de Hampton. En el año 2013 se escuchó la alarma de incendios en el palacio de la corte de Hampton, Londres, alertando a los guardias. Estos revisaron todas las puertas, pero las encontraron cerradas y atrancadas. Sin embargo, esta inquietante imagen apareció en un video CCTV de seguridad, incluso cuando las puertas se mantenían cerradas minutos después. Nadie pudo explicar cómo pudo ser posible esto. Número 16. El astronauta de Joel Whitefield. En 1964, en Burbay Sanse en Cumbria, Inglaterra. Jim Templeton estaba en un pantano tomando fotografías a su hija. Todo fue bien, pero cuando reveló las imágenes vio que aparecía este astronauta en el fondo de una de las fotos. De acuerdo a Templeton, no había nada atrás en el momento de la foto. Era un día claro. Especialistas han confirmado que la imagen no ha sido retocada. Número 15. Lady Babushka. 1963. Dallas, Texas. El asesinato de John F. Kennedy. Esta mujer, que se tapa la cabeza con un pañuelo, aparece en muchas fotografías durante el asesinato. Es muy probable que estuviera tomando fotos o filmando un video en el momento. Y a pesar de los requerimientos del FBI solicitando su comparecencia, nunca apareció. Nunca se supo qué fue de ella. Número 14. La Batalla de Los Ángeles. 1942. Tres meses después que empezara la Segunda Guerra Mundial. En la tarde del 24 de febrero se produjo un ataque antiaéreo en los cielos de Los Ángeles, sin ningún avión a la vista. La explicación oficial fue que unos soldados de gatillo fácil le dispararon a un globo meteorológico que estaba sobre la ciudad. Pero los conspiranoicos OVNI han especulado que fue el encubrimiento de una nave extraterrestre, lo que era una creencia popular en esa época. Esta fue una de las primeras imágenes de esta misteriosa batalla. Número 13. Los fantasmas del SS Watertown. En 1924 un buque petrolero atraviesa el canal de Panamá. James Codney y Michael de Mijan están a bordo y mueren accidentalmente por unos vapores de gas. Fueron enterrados en el mar. Los que permanecieron en el barco notaron que algo extraño los seguía. Dos caras fantasmales flotando sobre el océano mirando, silenciosamente. El capitán del navío tomó una imagen del fenómeno que estás mirando en estos momentos. No se ha podido explicar hasta el presente. Número 12. El fantasma de Freddy Jackson. 1919. Una foto del escuadrón de Sir Victor Goddard, que sirvió en la primera guerra mundial a bordo del HMS de Dallas. Esta cara fantasmal se dice que pertenece a Freddy Jackson, un mecánico que murió accidentalmente dos días antes por la hélice de un avión. Todos los hombres en esta foto confirman que es la cara de Jackson. Su funeral fue celebrado más temprano ese mismo día. Número 11. El cuerpo colgado. Esta historia es simple y bastante obvia. La familia Cooper se mudó a su nuevo hogar en Texas. Una fotografía fue tomada a la familia y cuando fue revelada, un cuerpo colgaba del cielo. Aquí falta contexto, puede ser falso, puede ser real. Pero nadie está seguro. Número 10. El OVNI de McMinville. 1950. McMinville, Oregon. Esta súper famosa foto viene a ser el OVNI original. La razón de que sea tan famosa es que fue tomada para la revista Life y fue publicada en cientos de periódicos a través del país. Además, solo habían pasado 20 años desde la infame emisión de la Guerra de los Mundos. Hasta el presente, el objeto en la fotografía permanece en la controversia. Número 9. La Dama Marrón de Rijnham Hall. En 1936, fotógrafos de la revista Country Life tomaron esta instantánea en Rijnham Hall, Norfolk. La historia cuenta que en 1936, Inrasira vio bajar un espectro por las escaleras y por reflejo profesional apretó el obturador, captando esta imagen, la cual dicen es el fantasma de Lady Dorothee que desde hace 200 años está buscando a sus hijos. Muchos dicen que es un montaje. Número 8. Las luces de Gisdalen. Estas misteriosas luces que aparecen en el Valle de Gisdalen han sido reportadas en múltiples ocasiones por los últimos 80 años, pero fue entre los años 1981 y 1984 en que las luces empezaron a aparecer más frecuentemente, unas 20 veces a la semana, al punto que la gente acude a contemplarlas. Algunos sugieren que es una inestabilidad entre el espacio a tiempo, pero aún no tiene explicación. Número 7. El mono apestoso, Skunk Cape en inglés. Año 2000, Florida. Por 30 años se han reportado avistamientos de una criatura enorme y de muy mal olor, pero fue una anónima mujer quien envió esta foto al departamento de policía local, quien puso una cara al famoso mono apestoso. Reportó que en tres ocasiones diferentes la criatura se coló en su patio para robar manzanas. Como nadie ha podido rebatir la foto ya que luce auténtica, es muy posible que pertenezca a un grupo de homínidocriptos que viven en territorios deshabitados en Florida, Arkansas y las Carolinas. Y puede muy bien seguir existiendo en nuestros días. Número 6. El espectro de la iglesia en Uwai. En 1963, en una iglesia en el norte de Yorkshire, Inglaterra, el reverendo Caifedor tomó esta fotografía, junto a muchas otras. No notó nada raro, hasta que las reveló, y esta criatura encapuchada apareció. Los expertos dicen que la foto no es resultado de una doble exposición, la criatura realmente está ahí en la imagen. ¿Pero qué es? Nadie lo sabe. Número 5. El ovni en la pintura. Mediados del siglo XV. Técnicamente esta no es una foto. Esta pintura llamada la Madonna, con San Giovanni obra de Domenico Grandaio, muestra algo bastante inquietante. Sobre el hombro izquierdo de María se puede ver claramente un objeto redondeado y espinoso en el cielo. El viaje aéreo no se inventaría por otros 400 años. No hay fenómenos conocidos que pudieran explicar esta extraña forma en la pintura. El autor vio algo que desconocía, y lo plasmó en su obra. Nunca lo sabremos. Número 4. Las luces de Fénix. En 1997 aparecieron cinco luces gigantes sobre la ciudad. Aparecieron una a una, estuvieron por un rato y desaparecieron. Reportes anteriores de ese día describen una formación de aviones de más de un kilómetro y medio de ancho moviéndose de pueblo a pueblo. Una base aérea cercana declaró que las luces solo eran bengalas atadas a globos de helio por la formación recta que tenían. Pero la gente no lo creyó. Número 3. El monstruo del Ocnes. El viejo Nesir es un monstruo marino, una muy conocida leyenda urbana. Se dice que es un dinosaurio que aún vive, un plesiosauro. Esta es la imagen más famosa, la foto del cirujano, tomada en 1934. Aunque más tarde se reveló que era falsa, solo era un mini submarino al que le habían puesto unas aletas. Sin embargo, testigos y videos en vivo muestran que hay al menos una criatura en el lago. Pero no sabemos si es este dinosaurio de fábula. Número 2. Pie Grande. También conocido como el Sasquatch, encontrado en el noroeste americano. Al igual que Nesir, la leyenda de Pie Grande ha crecido del folclore, engaños y fotografías falsas. Pero hay una posibilidad real que Pie Grande no sea un engaño. Una vez existió una especie de mono llamado Gigantopithecus de ojos negros. Vivió hace apenas 100.000 años, tenía el tamaño de tres hombres y caminaba hervido. Es muy posible que algunos sobrevivieran en alguna localidad, apartados del hombre. Número 1. El Caballero Negro. La leyenda dice que un misterioso objeto negro orbita la Tierra desde hace 30.000 años. El objeto, apodado el Caballero Negro, dicen que irradia señales a la superficie desde hace un largo tiempo, pero solo recientemente hemos obtenido la tecnología para recibirlas. La leyenda expone que fue puesta ahí para vigilarnos y estudiar el desarrollo de la Tierra. Esta es una de las pocas fotos que se le han tomado. Sin embargo, al igual que otros mitos, este ha tomado vida propia. Historias sacadas de contexto de ruidos del espacio combinadas con teorías del Caballero Negro dieron vida a esta leyenda. Y ha habido mucha evidencia de su continua existencia. Pero no es imposible que haya algo o alguien allá afuera estudiándonos. Tal vez sea Batman. Espero que sea Batman.